ok este es el vídeo número 493 del curso de java ok en los vídeos inmediatamente anteriores aprendimos a visualizar un reporte a partir de una consulta la aplicación está por aquí abierta podemos dar clic en el botón previsto previsualizar o visualizar y básicamente aquí obtenemos el reporte ok ese reporte sabemos que se puede guardar en distintos formatos se puede enviar a impresión sea a una impresora virtual o física vale entonces ahora nos concentraremos en el botón guardar en el código voy a cerrar la aplicación en el código tenemos aquí el turno para esa operación entonces hacemos algo parecido al caso anterior verificamos que se hayan ingresado los datos aquí decimos validar reporte 1 si no se ha validado bueno si esto si todo es válido entonces básicamente hacemos la operación de impresión necesitamos estas mismas operaciones ok que son básicamente contar la cantidad de clientes fecha inicio fecha final creo que hasta aquí nos sirve hasta este punto pegamos ahí el código y a continuación utilizando un objeto file chooser vamos a escoger una ruta a ver podemos dictarle a copilot que únicamente bueno aquí ya ya nos ayudó con esa tarea que únicamente se seleccionen en directorios ok file selection mode no pero no solamente directorios básicamente el directorio y el archivo entonces le podríamos decir seleccionar únicamente archivos 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 tipo pdf entonces aquí establecemos un filtro necesitamos importar la clase file name extension filter ok después de esto básicamente obtenemos el archivo en donde queremos guardar el pdf obtener 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 el estado de la ventana de guardar entonces si la selección es afirmativa aquí podríamos decir selección selección esperemos a ver si copilot nos ayuda queremos averiguar si selección es afirmativa show save dialogue que retorna retorna cancel option approve option necesitamos esa segunda entonces j file chooser punto approve option ok ok y desde el mismo objeto file chooser file chooser podemos obtener aquí sería get selected file ok y ahí es donde aquí le decimos file archivo seleccionado y ese será el archivo que guardemos como pdf entonces creo que de este bloque podríamos tomar este código lo pegamos aquí ok entonces el input será bueno tenemos la ruta de él del reporte aquí aquí viene la carga del reporte como tal ee ta 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 y no necesitamos utilizar jasper viewer esta clase sino guardar el archivo en pdf para ello entonces utilizamos el jasper export manager export report to pdf file tenemos el jasper print y el archivo seleccionado con la respectiva ruta y la extensión punto pdf ya está entonces creo que podríamos efectuar una prueba vale entonces ta 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 esto lo podemos quitar ejecutamos la aplicación y ahí esperamos unos segundos y ya está otros generar reportes entonces digamos que siete clientes desde el primero desde el primero de enero hasta el 28 de febrero de 2023 el mismo año y damos clic en el botón guardar nos aparece este diálogo y aquí entonces digamos saber en qué carpeta voy a escoger una de las carpetas del proyecto esto está en el dropbox este no es esta no es la carpeta ese no es el disco de ee es la de de ee me he equivocado cual es la carpeta donde esta dropbox es en el disco ee disco ee nos metemos a dropbox ee pro ee cursos ee java curso y lo vamos a guardar en la carpeta p010 punto la bandería recursos al archivo lo llamaremos a ver coloquemosle aquí ee reporte 1 desde el primero a ver 20 23 01 01 hasta 20 esto quedó aquí mal escrito hasta 20 23 02 28 guardar y parece que ya no se ha generado error no entonces si deberíamos mostrar un diálogo de confirmación que nos indique que el archivo ha sido guardado ok estoy ubicando ese pdf aquí está el archivo reporte 1 20 23 01 20 23 02 28 abrimos ese documento y aquí está un documento pdf que podemos enviar por correo a un contacto compartir por el whatsapp por cualquier medio por cualquier red social imprimirlo enviarlo a través de cualquier medio de compartición de archivos vale ese es el archivo pdf ha sido así de práctico el proceso cerraré la aplicación y nos vamos al código y aquí podríamos mostrar un mensaje un message dialogue que diga el reporte se guardó correctamente y listo eso sería todo ok ok realizaré un commit primero reporte en pdf para documento en pdf para prueba del reporte 1 control enter control t y ahora actualizamos aquí código para generar un archivo pdf de un reporte control enter control p vale entonces dejamos hasta aquí ya en el siguiente video nos encargaremos de hacer una breve modificación en el archivo de reporte que la fecha únicamente que esto como es fecha y hora que únicamente quede la fecha esta parte la podemos remover vale entonces dejamos hasta aquí vamos a ver vamos a ver